¿Muchos chicos? Sí, varios chicos y chicas. ¿Ahora chicos y chicas? Sí, ahora sí. Ahora traigo dos acá. Uno que pelea por el título, fue campeón. Matías Nómero. Pelea dos... Tiene dos títulos, fue campeón en el 2010 y el 2011. Y ahora define el título de la categoría Món. ¿Cómo está el barrio? ¿Muchos chicos, mucha actividad, se acercan al museo? Sí, hay bastantes chicos que se acercan. Y van a ir, van a ir los sacos de la calle. ¿Cierto? Yo no le tomo peces, no le chico. Los que puedan aportan algo, si no hacen lo que no, nada. Pero van a ir. Y aparte, yo los conozco todos los chicos, los ciudadanos, los que tienen que hacer en la calle y todo eso. Recuérdale a los vecinos, a los amigos, del sur de la ciudad de Villa Libertador, la dirección exacta del horario y los días que trabajan. Bueno, yo trabajo ahí de lunes a viernes, de la edición 8 a 21. De lunes a viernes. ¿Y la dirección? Congreso, esquina río de Canario. Villa Libertador. Bueno, Sara, nos estamos viendo. Suerte esta noche. Bueno, gracias. Igualmente. Perdón.